¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el joven piloto colombiano Sebastián Montoya ingresa ni más ni menos que en el Red Bull Junior Team y bueno, como sabemos el hijo del exitoso piloto colombiano Juan Pablo Montoya lo confirmó a través de sus redes sociales oficiales y bueno, ya era un atleta asociado a la marca Red Bull y compite en fórmula desde el año 2020 y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello bueno, como sabemos Sebastián Montoya, hijo del idolatrado piloto Juan Pablo Montoya, también colombiano da un salto en su carrera deportiva y se incorpora al Red Bull Junior Team y bueno, el programa de formación de la marca Red Bull en la Fórmula 1 conocido tanto por sus éxitos como su poca piedad al momento de descartar pilotos y bueno, el colombiano, aunque es nacido en Miami ya era atleta de la marca Red Bull pero ahora da un paso dentro de la pirámide de las bebidas energéticas y bueno Montoya, nacido en el año 1005, compite en la categoría Fórmula Promoción desde el año 2020 en estos cuatro años compitió dos temporadas en la Fórmula 4 italiana, aparte de disputar el año anterior la Fórmula Regional Europea by Alpine y bueno, antes también hizo el Campeonato Asiático y a final de año debutó en el Campeonato FIA la Fórmula 3 y bueno, siempre asociado al conjunto prema y con la presión de ser hijo de un piloto tan idolatrado sus resultados no estaban a la altura de la expectativa lo que no evitó que en Red Bull y con el beneplácito de parte de Helmut Marco hayan visto algo para continuar con la unión de este piloto colombiano y bueno, de hecho el mismísimo Marco anticipó que participará en la Fórmula E para este año 2023 lo que necesariamente significa romper lazos con la escudería prema que ya tenía su alineación confirmada y bueno, una de las posibilidades para Sebastián Montoya será la escudería Hightech aunque con dos vacantes y con el que van a comenzar la actividad este próximo fin de semana con la primera competencia de la Fórmula Regional del Medio Oriente y bueno, compartiendo estructura con el también piloto Red Bull Jack Crawford y bueno, el Red Bull Junior Team cuenta en estos instantes con un gran elenco de pilotos aparte del mencionado Crawford también Dennis Hogger, Liam Lawson Jeddah Darubala Enzo Fittipaldi Sane Manoli Saint Manolin Yumu Iwaza se encuentra en el último escalón la Fórmula 2 con Isaac Hadhar y Johnny Edgar y Montoya en Fórmula 3 y bueno, demasiado piloto para una estructura que terminó fichando un extremo para su escuela de Fórmula 1 y que vaticina una más que posible reestructuración antes del comienzo de las competiciones de Europa y bueno, con esto me despido adiós, como si fuera, chao y bueno, pues